Música Queridos y queridas, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy vamos a hablar de Colombia, tierra querida, mi bella patria que también tiene hermosos lugares para visitar y es que en esta oportunidad vamos a ver a Luisito Comunica, este creador de contenido mexicano que viaja por el mundo entero y en esta oportunidad nos va a mostrar específicamente una de las ciudades más famosas de Colombia, Medellín la ciudad más bonita de Colombia y es que les cuento que yo nací en Santander pero crecí en Bogotá, en la capital soy bogotana o como dirían otros soy rola, pero a veces se me va ahí un poquito el acento santanderiano Manu no mucho pero sí, entonces mi mamá y yo nos fuimos a Bogotá cuando yo tenía un año de nacida entonces se puede decir que mi personalidad, un poquito más de mi cultura y mi acento y mis costumbres son más rolas que nada porque allí estuve 20 años de mi vida así que nos fuimos, les cuento antes de empezar el vídeo que tuve la oportunidad de visitar Medellín una vez fue una visita relativamente corta, así que estoy segura de que me va a sorprender de muchas cosas una ciudad con gente muy trabajadora, muy bonita y que siento que están muy muy avanzadas en muchas cuestiones inclusive más que Bogotá, que diría uno como así, o sea Bogotá es la capital y Medellín está incluso más avanzada pues es que les cuento que Medellín sí tiene metro y Medellín sí tiene teleférico como medio de transporte Bogotá no, Bogotá tiene un telefónico para llegar desde donde está la ciudad plana de Bogotá hasta la torre o el monte, no, el monte suena raro, no y torre tampoco donde queda Monserrate que es como un mirador, ahí solamente hay teleférico y no hay tren, hay Transmilenio ay Dios mío, la corrupción no nos ha permitido construir un tren pero bueno mijos, vayámonos, a lo que vinimos vamos como siempre recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita aquí en la descripción les dejaré el link directo nos fuimos porque esto pinta bueno hagamos la creencia popular local que dice que si vienes y agarras el pene de esta escultura esto te garantiza fertilidad, entonces llegas, lo agarras, lo manoseas un poco y esto te va a dar fertilidad que pasa amigos, amigas, hoy, berracos, berracas, así damos inicio a este video una vez más en la bellísima ciudad de Medellín, Medallo, la ciudad de la eterna primavera hoy vamos a hacer city tour, ok, hoy vamos a ver diferentes puntos quería hacer esto en el video pasado, pero wow, como que me, si lo vieron fue en la comuna 13 me clavé ahí un buen rato, ahí se fue todo el video, mejor lo dividí en dos si no han estado viendo los videos de Colombia, de verdad, cálenlos les voy a dejar enlaces aquí, están muy muy chidos y bueno, comenzamos este city tour de Medellín en el sistema del metro cable desde aquí tenemos, opale, ya se está levantando tenemos una tremenda, tremenda vista de la ciudad miren esto, miren que hermosura este sistema de transporte se inauguró por ahí del 2005, 2006, por ahí dentro de la primera década de los 2000, dejémoslo un boleto del metro cable cuesta alrededor de 2500, 2600 pesos colombianos que esto que es, como 70 centavos de dólar aproximadamente vamos a gozarlo, vamos a disfrutarlo o sea, si vieron, 2500 pesos y ustedes dirán, wow, eso en pesos mexicanos es un montón por eso es que en Colombia hablamos de millones, de millones y aún así como que no es suficiente entonces vean ustedes, la relación es muy curiosa una muy eficiente manera de transportarse por Medellín y tener una hermosa vista ver sus casitas, que son todas del mismo color de verdad, eso me parece muy lindo que está como unificada la ciudad así vamos a gozar, vamos a disfrutar tenemos inicio con este día vamos, a darle y me están contando que realmente con tu boleto esto está cool y es un buen dato para que sepan aquellos que ven este video tal vez con finalidad de saber qué hacer por Medellín con tu boleto que cuesta perdón, 2600 pesos colombianos puedes estar en el sistema del metro como tal o sea del tren y del metro cable y recorrer todas las estaciones que quieras siempre y cuando no te salgas del sistema tu boleto es válido para lo que quieras brother así ahí puedes quedarte todo el día si quieres echarte una siesta en el metro cable no sé, tu boleto es válido nos cambió brutalmente el clima también cambió mi playerón miren esto, una chica ahorita me regaló esta playera de un perrito colombiano me gustó mucho, está muy cool y este cambio de clima repentino que de verdad hacía un calorón tremendo y de la nada empezó a llover el cielo ha cambiado su tonalidad nos pone a ver que en efecto Medellín es la ciudad de la eterna primavera me dicen que aquí hay dos temporadas la temporada en la que llueve poco y la temporada en la que llueve ¿ok? llueve todo el año y por eso mismo porque es constantemente sol, lluvia, sol, lluvia es que es tan, tan verde claro ejemplo de esto este sitio en el que estamos que se llama Parques del Río este río que fluye por debajo de nosotros es el río de Medellín y vaya no hay mucho que explicar más que son los dos parques divididos por el río Parques del Río y el panorama aquí está muy lindo ese edificio de por allá es como de una de las televisoras este otro edificio es de una de las grandes de las grandes compañías que se llama PM Parques del Río chulo, una buena caminata me imagino aquí un panorama te vienes con tu bici te vienes con tu perrito te vienes a trotar el fin de semana y desde aquí que estamos en zona céntrica podemos ver los contrastes de Medellín miren, el Medellín un poquito más chaparrito de la misma tonalidad de verdad, todo, todo Medellín es de esa tonalidad como ladrillo y de este lado que es el sur boom, el área mucho más urbanizada miren esos edificios ahí están como todos los hoteles de lujo y demás gran spot con aire puro agua en abundancia y panoramas contrastantes oigan, tenaz, lo del color del río eso es lo que yo estoy viendo o sea, se ve súper oscuro y es muy triste que eso pase con nuestros recursos naturales obviamente este es un río de agua tratada me imagino yo eso me acuerda del otro día que andábamos hablando de lo del río Bogotá pues igual, ¿no? pero eso solamente pues como que es un poquito, ¿cómo se diría? bueno, es la realidad porque pues eso es lo que trae la civilización y tener edificios y tanta gente y todo pero al mismo tiempo es como ay, pues no debería ser así no sé como que lo, no sé es lo único que digo como que ay, no este parque me encantó calen aquí calen aquí está muy interesante este es el parque de los pies descalzos como su nombre lo dice es para venir con los pies descalzos entonces ¿de qué se trata? ¿por qué esto? ¿simplemente vienes a caminar descalzo en esta tremenda explanada y ya? pues no es todo un proceso todo un conjunto de actividades ahorita está bien vacío porque es entre semana y acaba de llover entonces pues esto como que ahuyentó a la gente pero me dicen que por ejemplo los fines de semana esto está tremendo que esto se pone bueno básicamente la gente viene descalza se sientan por ahí a hacer picnic y pueden meterse a estos chapoteaderos ¿no? a caminar descalcitos ¿no? te oreas te refrescas y no solo eso sino que también están estas fuentes de relajación con hidromasaje miren eso entonces llegas descalcito te haces hidromasaje se ha de armar bueno el sauna aquí es todo un proceso va como por como por etapas pero ¿qué tal? yo nunca había visto un parque así con esa temática que pudieras hacerte hidromasaje colectivo y si tú lo deseas puedes seguir el proceso como tal si vieron en donde es que uno desarrolla un sistema inmune fuerte compartiendo todas las bacterias y los gérmenes de todo el mundo ahí en el hidromasaje me cuentan que ahí adentro de ese bosquecito hay piedra entonces sientes primero la textura de la piedra luego caminas por la arena ¿ok? diferente luego caminas por el pasto luego por el concreto y ya haces toda esta piscinita ya te masajeas tus pies ey miren relajados los pies relajado todo el cuerpo es buena actividad para el bienestar aquí ya estamos yo no sabía que eso existía o sea me estoy enterando con ustedes vamos adentro del bosquecito como tal de las piedras y si miren que agradable super zen esta cosa me están platicando acá las personas que trabajan en este sitio que esto se basa en la reflexología espero estarlo diciendo bien que es esto que básicamente según en partes de tu pie si las tocas y las masajeas estás beneficiando a partes diferentes de tu cuerpo entonces si tocas cierta parte de tu pie estás beneficiando a tu hígado estás relajando tus pulmones etc y en eso se basa esto que estás estimulando tus pies estás relajando y estás básicamente buscando tu bienestar general la idea de esto es que en una ciudad pues tan activa como Medellín es una ciudad que de repente es loca de repente puede ser estresante la población pueda venir a relajarse pueda venir a encontrar un momento de paz en medio de todo el caos nunca había visto algo así de verdad y está muy lindo me ha encantado y me gustaría verlo en funcionamiento así con gente y demás después tendré que regresar a masajear mis patrullas en la zona centro o bien muy muy cerca se encuentra el sector de Alpujarra que chequen está muy muy interesante esto aquí están básicamente varios edificios como de gobernación este es el edificio de alcaldía ¿no? muy impresionante ese otro es donde te enjuician cuando haces algo malo ok este edificio de acá este otro es el de gobernación toda la gobernación de Antioquia está aquí en este edificio y dando frente a ese edificio está el monumento de la raza que guau oh lo borgo esto está bien interesante y te puedes quedar un rato divagándolo esto básicamente cuenta la historia de la raza del antioqueño y miren se los voy a resumir muchísimo pero básicamente con estas esculturas algo perturbadoras ok si si el estilo de diseño es un poquito perturbador comienza desde la era la época de la conquista ok entonces llegan las personas de Europa están conquistando ahí podemos ver a mucha gente sufriendo mucha gente en agresiones la llegada del caballo mucha gente siendo siendo esclavizada y miren 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 ahí empieza la religión ok ahí como que traen esta nueva religión a este continente la imponen hay personas sufriendo ¿no? intentando salir de ahí eventualmente el tiempo pasa y el desarrollo comienza a llegar a esta zona ¿cómo? con el ferrocarril algo que caracteriza mucho a la zona de Antioquia es que fue de las primeras sociedades en Latinoamérica que desarrolló un sistema de ferrocarril por ende en cuestión de comercio y demás era como un punto importante entonces eso simboliza el desarrollo de esta zona de esta raza por así llamarlo haciendo alusión al nombre que es el monumento a la raza y si todo esto en este en este sector en esta plazuela que está llena de edificios de del gobierno conforma parte del recorrido del centro histórico como tal muy buena arquitectura muy característica y guau esta de aquí en particular me ha flipado llegamos a uno de los spots que me tenía muy emocionado conocer este obviamente si sabía de su existencia y es la plaza de Botero Fernando Botero célebre pintor escultor antioqueño yo sinceramente no sabía que era de esta región en particular pero si él es originario de Medellín este artista muy célebre seguramente han visto sus pinturas que siempre retrata personas gordas bueno no solamente personas gordas sino animales gordos todo gordo todo lo hace todo lo hace obeso y en esta plaza en la plaza Botero están 23 esculturas del artista originales por supuesto no hace falta decirlo pero ahí se aclara y es una de las galerías de arte al aire libre más grandes que hay en todo el mundo y de hecho miren si es muy grande y es muy hermosa y guau el flujo de gente queda aquí miren tenemos al gordinflon aquí que este tiene una historia cool ahorita se las cuento tenemos a un gato obeso por ahí tenemos a más cosito de esas y este de atrás es el palacio de la cultura muy bonito bueno les cuento ah chequen un hombre gordo montando un caballo gordo todo es gordo para Botero todo es gordo a dato curioso que acabo de aprender no sé por qué yo creía que Botero ya no estaba con nosotros pero si está vivo tiene de que casi 90 años vive en Europa sigue con nosotros este gran artista y chequen acá esta escultura en particular tiene algo gracioso a ver podemos ver ahí su miembro ¿cierto? podemos ver ahí su pene espero de verdad que no me meta ninguna restricción por eso esperen esperen o sea como como así que todo gordo y el pipicito ahí re ay no está muy chiquito se lo tuvo que haber hecho gordito también no no inventen este video es arte de verdad es una escultura bueno podemos ver que su pene está como gastado ¿no? como que tiene otra tonalidad miren todo es como oscuro y el pene de repente está como gastado uno pensaría que lo han estado agarrando mucho que ha estado siendo muy manoseado pues en efecto esa es la razón hay una creencia popular local que dice que si vienes y agarras el pene de esta escultura esto te garantiza fertilidad entonces llegas lo agarras lo manoseas un poco y esto te va a dar fertilidad brother ya puedes dar seis hijos si quieres ¿no? un par de trillizos sin ningún problema al parecer mucha gente cree en esto o al menos les da curiosidad hacerlo de venir a manosear su miembro porque vaya pues ustedes los están viendo si está mucho más gastado que el resto de la tonalidad de la escultura lo que no entiendo es la proporción del tamaño ¿será que lo hizo así chiquito para no hacerlo que se viera como vulgar o que la gente lo tomara por otro lado o sea igual como sea está explícito la gente igual iba a especular por grande o por chiquito pero ¿por qué no lo hizo digamos acorde al tamaño de la escultura? esa sería una buena pregunta qué raro uno se lo imaginaría también así gordito pero no entonces ¿lo amerita? pues sí sí lo hace gente de todo el mundo viaja hasta Medellín para ver la plaza de Botero y manosear el miembro metálico de un hombre obeso así como suena así como es vaya dato curioso y semi perturbador esta es la zona como de las plazas de la tecnología sí miren cuánto cuánto comercio cuánta vida ay cabrón guau qué tal este centro comercial está increíble miren la arquitectura a ver esto hoy en día es un centro comercial ¿no? venden de todo venden que sí tenis playeras comida de todo de todo de todo este edificio como tal como lo estamos viendo fue originalmente construido para hacer la gobernación pero antes de eso en este mismo lugar o sea no el mismo edificio pero el mismo lugar geográfico era la cárcel de hombres hace mucho tiempo qué tal qué vueltas a la vida donde alguien alguna vez sufrió fue encarcelado privado de su libertad hoy en día otro hombre compra zapatos y pasa un momento agradable con su novia el tiempo pasa la vida evoluciona y concluimos nuestro city tour por medellín yo en efecto amo medellín qué hermosa en el pueblito paisa que es este spot realmente dentro de la de la ciudad o si no es que muy muy cerca en el cual podemos ver el estilo de arquitectura que tienen en las viviendas de los pueblitos de antioquia es lindo de verdad me parece una iniciativa bonita que hayan hecho esto porque si de repente uno no tiene tiempo o no tiene la posibilidad de ir hasta un pueblo real auténtico puede venir aquí a darse una idea de más o menos cómo son las raíces culturales de esta zona de Colombia pues bueno amigos aquí en el pueblito paisa es donde concluiremos con este video qué adorable ciudad medellín de verdad muy muy bonita yo diría imperdible si se llega a estar por Colombia es una ciudad donde puedes encontrar de verdad de todo de todo tipo de diversión de todo tipo de ambiente me ha maravillado claro que sí muy hermosa muy bella y la gente de verdad que muy cálida muy amable te atienden por todos lados me ha fascinado no hay más no nos compliquemos en pocas palabras brutal amigos míos muchas gracias por haberme acompañado espero que les haya gustado este video que les haya sido de utilidad tal vez si lo tomaron como referencia de que visitar estando de turista en esta ciudad que de verdad les sirva para darse un buen productivo city tour los invito a que vean los demás videos de Colombia que de verdad han estado brutales han estado muy muy buenos les dejo unos enlaces aquí abajo en la descripción o busquen Luisito Comunica Colombia y dénselos gócenlos porque ha estado muy buena la travesía y manténganse al pendiente porque se vienen otros videazos todavía faltan uno que otro videazo de esta aventura que están brutales ahora todavía ni siquiera los grabo pero algo me dice que están brutales bueno amigos gracias por haberme acompañado como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo la buena para todos aquí les encanta decirle la buena siempre que te saludan que se despiden te lanzan la buena vibra así que la buena pinpollo en la buena lo llevamos en la buena mijo todo bien todo bien ok oigan varias cositas que quiero decir primero Medellín es una ciudad muy grande con muchas cosas para ofrecer pero también quiero que veamos un poquito el contexto histórico recuerden ustedes también que Medellín es justamente donde viene pues la narcocultura digamos que ustedes saben que el tema del narco es general en Colombia pero un poquito más de la parte de la narcocultura pues ya sabemos lo hemos visto por las novelas es una realidad es algo que bien o mal nos parecemos en México o sea con este tipo de cosas y no es ni siquiera porque la gente quiera ya hemos hablado de estos temas de que la gente no se vuelve narcos porque no tengo nada más que hacer en mi vida o elegir esta profesión pues no o sea es un conjunto de muchas cosas de guerra de pobreza de violencia de muchas cuestiones a nivel que pueden suceder en una sociedad en un país que ha sido duramente golpeado por la corrupción por bueno en fin muchas cuestiones el hecho es que dentro de este de esta narco cultura pues también surgió mucho el tema de las mujeres de esta de estos estereotipos de cómo tiene que ser la mujer voluptuosa ya saben ¿no? entonces divina perfecta con grandes curvas por delante por atrás por todo lado y que digamos de una u otra forma pues Medellín sí es ese punto de referencia de las mujeres ¿no? en Colombia no sólo porque es lo que más se ve en las novelas sino que por lo que por ejemplo en este país Estados Unidos hay más entonces cuando yo llegué acá yo me empecé a dar cuenta de que el 80% de los colombianos que están aquí son paisas o sea son de Medellín o vienen de Antioquia del departamento de Antioca especialmente de la ciudad de Medellín entonces a mí me preguntaban mucho ¿y usted por qué no habla así como hablan ellas que tienen como un acento diferente y hablan así como muy lento así como tipo Natalia París yo no sé si ustedes sepan quién es ella entonces claro como en todos los países hay diferentes acentos pero a mí me decían es que tú no eres colombiana porque tú no hablas así como ellas y yo es que hay acentos distintos y tampoco no todas las mujeres pues tenemos exactamente no entramos dentro de esos estereotipos de tiene que ser voluptuosa por toda la pues porque si no aplica o sea it is what it is es lo que hay ¿no? y no pasa nada es diverso y tampoco no todas las mujeres son divinas hermosas preciosas también hay de todos los tamaños de todos los gustos y toda la diversidad que se puedan imaginar pero Medellín digamos que en ese caso sí sería como ese punto de referencia también de la moda de la ropa de las modelos de las mujeres y sí las hay o sea muy lindas en Medellín y en muchas otras áreas de Colombia así que yo estoy segura de que si ustedes se animan a visitar Medellín ay Dios mío no se van a querer devolver y lastimosamente hay otra cuestión y es una realidad también que existe el tema de la prostitución o el tema de las prepago así le llaman ¿no? que son estas mujeres que se dedican a brindar sus servicios de compañía o servicios sexuales pues por dinero porque vuelvo y repito lastimosamente a veces la depreciación del peso colombiano las circunstancias han llevado a que pues esto sea un negocio que es muy lucrativo especial y conveniente también especialmente para los turistas porque por ejemplo si yo tengo un dólar aquí en Estados Unidos ese dólar vale cuatro mil pesos colombianos o sea ese con lo que yo hago con ese dólar aquí yo lo puedo hacer cuatro veces más en Colombia entonces si hay una persona que va a utilizar dólares o euros en Colombia pues uff se le va a multiplicar demasiado el dinero y va a poder hacer muchísimas cosas entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones que de pronto a veces pues no sé qué tan consciente la gente sea ¿no? pero también hay cosas muy bonitas para hacer a nivel cultural no todo es simplemente la cultura narco ¿no? también está la feria de las flores que es una actividad muy bonita es algo internacional que también se lleva a cabo en Medellín por ejemplo y también hay zonas muy bonitas de gente con mucho dinero así como hay zonas muy marginadas como lo pueden ser las comunas que se han hecho varios programas de recuperación que inclusive yo sé que Luisito también inclusive grabó un video sobre el tema de las comunas y muchos programas en los que también los jóvenes han salido adelante también hay universidades que lo digo universidades y en Medellín hay gente muy emprendedora hay gente que produce muchos negocios que hace muchas cosas y es inclusive esa la razón por la cual yo siento que hay tanto paisa en el mundo porque ellos son guerreros echados para adelante no tienen miedo ellos se lanzan al mundo entonces yo creo que esa es la razón por la cual la principal subcultura entre comillas por así decirlo que hay de colombianos aquí en Estados Unidos son países entonces ahí como que les conté un poquitito de todo este contraste claro que sí vayan a Medellín estoy segura de que van a encontrar actividades muy bonitas en todo el sentido de la palabra así que no se pierdan esa oportunidad se van a quedar literalmente enamorados así que sin más espero que ustedes hayan disfrutado de este vídeo al igual que yo me enteré de muchas cositas nuevas recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito